Bueno, adelante entonces y empecemos con esta columna de La Historia Ojo de la Lupa con Jacqueline Basalo. Bueno, nosotros veníamos hablando sobre la Revolución de Mayo y la participación de las mujeres desde otro lugar. Lo hicimos este año porque hablamos fundamentalmente de las que participaron en el bando de los realistas, ¿no es cierto? Una parte también bastante invisibilizada de la historia, porque la historia que se nos cuenta, la historia escolar, ¿no es cierto? Nos indica que, bueno, como si todos hubieran adherido a la causa revolucionaria rápidamente, el bando patriota hubiera sido uno. ¿De dónde salieron entonces los realistas? Y uno imagina, ¿no es cierto? Que se trató solo de soldados, que mandó el rey de España para aplacar el movimiento revolucionario, y no fue así. Y bueno, en aquel viernes repasábamos esto, y hoy vamos a continuar, porque el proceso revolucionario se inició, no es cierto, en mayo de 1810, pero fue un proceso de largo aliento con idas y venidas, y uno de los problemas que enfrentó aquella junta en 1810, que fue un serio problema para ellos verdaderamente, fue la contrarrevolución que se desató en Córdoba, ¿no? Hubo un grupo, ¿no es cierto? De, bueno, de hombres, de los más renombrados de la Córdoba de entonces, que decidieron desconocer a esa junta que se había creado el 25 de mayo de 1810, desconocer la autoridad de esa junta cuando se enteraron que había sido constituida, seguir siendo fieles al Consejo de Regencia, esa institución que supuestamente representaba al rey, ¿no es cierto? En aquellos tiempos, en la guerra que tenía España con Napoleón, y decidieron entonces tomar Buenos Aires por las armas, ¿no es cierto? Disolver la junta, esa fue la decisión inicial. Entonces, bueno, obviamente, es un grupo que preocupó decididamente a la junta de 1810 y tomaron cartas en el asunto. Sí, sí, sí. No tiene un final feliz la historia, pero bueno, sí, en un momento había que decidirse, ¿no? Sobre justamente cuál era el rumbo que se tenía que seguir en estas tierras. Exacto, bueno, tuvo un final, en ese momento era absolutamente incierto, ¿no? ¿Qué iba a ocurrir con la junta? ¿Qué iba a ocurrir con este nuevo gobierno? ¿Qué pasaba si volvía Fernando VII al trono? Y bueno, y se tomaron decisiones drásticas en un contexto revolucionario. Vos sabes que los contrarrevolucionarios son muy conocidos acá en Córdoba, muy conocidos, porque cuando llegan las fechas del aniversario de la muerte de ellos, todavía hay periódicos que los recuerdan, ¿no? Estamos hablando de la parte como más prominente de la Córdoba de entonces, ¿no? El gobernador intendente, que era la máxima autoridad, Gutiérrez de la Concha, cuyo retrato ustedes van a poder ver ahí en el canal, que lo hemos agregado. Estamos hablando del obispo, ¿no? El obispo Orellana, la máxima autoridad de la iglesia, adhiere, ¿no es cierto?, a la causa contrarrevolucionaria. Gutiérrez de la Concha entonces, Orellana, el rey Liniers, el ex rey Liniers, que había sido un héroe, ¿no es cierto?, de la reconquista de Buenos Aires, que había caído en manos de los ingleses, estaba en Córdoba, ya no tenía cargo, él había comprado la estancia jesuítica, ¿no es cierto?, de Altagracia, y se hallaba en Córdoba y era una figura política enorme para la época, también adhiere a la causa. Y bueno, después hay otras figuras, Santiago Allende, un militar de una familia muy conocida, muy rica y muy poderosa, que actuaba fuertemente en el Cabildo de Córdoba en ese entonces, con Victorino Rodríguez, que estaban muy vinculados, el primer profesor de la Facultad de Derecho de finales del siglo XVIII, y el tesorero, Joaquín Moreno, el personaje menos conocido, era el tesorero del Cabildo y que era español de origen. Todos ellos entonces, era un grupo importantísimo, ¿no es cierto?, deciden entonces levantarse contra la Junta. Bueno, ¿qué ocurrió? La Junta toma cartas en el asunto, manda una expedición auxiliadora para aplacarla contra la revolución en Córdoba, ellos finalmente, cuando se dan cuenta que no pueden tomar Buenos Aires, que no tienen un ejército armado para eso, deciden literalmente reunir a algunos hombres, unos soldados, y huir hacia el Alto Perú, o sea, hasta la actual Bolivia, para reunirse con el virrey de Perú, ¿no es cierto?, que todavía obviamente fostenía la fidelidad al rey de España en ese entonces. Bueno, ¿por qué nos interesa remarcar hoy esta historia? El año pasado focalizamos, digamos, los contrarrevolucionarios, y dónde terminaron sus cuerpos, que ellos, todos ellos, descansan sus restos en, no es cierto, en Cádiz, en lo que era la Isla de León, en el Panteón de los Marinos Ilustres, muchos de ellos, claro, invisibilizados por la historia de ese panteón, porque no saben bien de quiénes se tratan, salvo por Liniers y por Gutiérrez de la Concha, que eran Marinos los dos, ¿no es cierto?, el resto está completamente invisibilizado, y el guía del lugar no sabía bien de quién se trataba, hasta que nos pusimos a conversar, y yo le conté un poco la historia de este grupo. Eso fue increíble, eso fue increíble el viaje que hiciste, y que pudiste contrastar esos datos, ¿no?, y que realmente fue como un descubrimiento, ¿no?, la verdad un descubrimiento, ¿no?, de dónde habían estado esos restos, y por qué lo habían dejado ahí esas personas consideradas héroes para los españoles en algún momento, ¿no? Exacto, o sea que es interesante. La punta, no, el descubrimiento yo no lo hice, en realidad fui a hacer una constatación, fue Efraín Villóf, ¿no?, que lo venía diciendo en sus libros, sostenidamente, pero no daba demasiados datos, hasta que, bueno, en uno de los viajes que hice de trabajo en De Lucía, un querido colega me llevó en auto, fuimos con toda su familia, en busca de estos contrarrevolucionarios, y nos sumamos a la guía del lugar que había en ese momento, y los encontramos, y bueno, y obviamente, según me han dicho, el guía del lugar ha cambiado su relato en función de aquellos datos que yo le otorgue. Ah, mirá vos. Porque son recordados, claro, fundamentalmente Liniers y Gutiérrez de la Concha son recordados por las actuaciones que tuvieron que eran mantidas los ingleses en Buenos Aires, y no los tenían como contrarrevolucionarios, ¿no? Eso al menos decían las placas que estaban ahí, y era el guión que tenía el museo. Pero volvamos a Córdoba, ¿por qué digo? Porque las marcas de estos contrarrevolucionarios no solamente han quedado en Cádiz, sino también que han quedado en las postas de Córdoba. Viste que el gobierno de Juan Schiaretti ha trabajado fuertemente, y lo ha hecho muy bien, en la visibilización de las postas del camino real, ¿no es cierto? De ese camino que unía, ¿no? Buenos Aires con el Alto Perú, con Bolivia, el camino que, bueno, era el único camino por el que se podía circular, ahí viajaban personas, bienes, mulas, en otro momento incluso podemos hablar más de este camino. Obviamente hay postas en tiempos coloniales, donde la gente se detenía a cambiar de caballos, a comer algo, a provisionarse. Las postas. Las postas. Es bien interesante lo de la vida de las postas, que también lo podemos conversar en otro momento. Y en algunas postas de Córdoba hay marcas, ¿no es cierto?, sobre el paso de estos contrarrevolucionarios. O sea, se hace un foco fundamentalmente en ellos, ¿no? Y fundamentalmente estoy hablando de la posta de las Piedritas, que es la posta que ya es la penúltima posta, después ya vendrá Cabeza de Tigre, ya muy cerca de Santiago del Estero. La posta de las Piedritas donde fue capturado Liniers y todo el grupo. Fue ahí. En la posta de las Piedritas fue capturado por los revolucionarios, no es cierto, según había indicado la Junta entera, ¿no? E incluido Mariano Moreno. A Mariano Moreno se le atribuye el haber dado la orden de que mataran a los contrarrevolucionarios, ¿no? Eso es una injusticia histórica, porque la verdad que firmó toda la Junta, incluido por Melio Saavedra, ¿no? La decisión final de la vida, sobre la vida de los contrarrevolucionarios. Bueno, fueron apresados ahí. Después ellos fueron ejecutados unos días después, estamos hablando del mes de agosto de 1810. Lo paradójico del asunto, y lo que hemos observado en esta posta de las Piedritas, ahora, en enero de este año, es que hay un monumento recordatorio y de homenaje a Santiago de Liniers, realizado por el gobierno de la provincia en el año 2010, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Ah, mirá vos. Bueno, es un error, podríamos decir, en la historia, ¿no? Renombrar a alguien... Es paradójico. Claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sé qué? ¿Cuál es la palabra? Es muy paradójico. Algunos investigadores hablan, ¿no es cierto?, como Alessandro Portelli, que esto se trata de una memoria monumento, que se trata de una memoria impuesta por las instituciones, en el marco de conmemoraciones y celebraciones, rescatando glorias del pasado. Lo paradójico de esto es que justamente si queríamos hacer una lectura de homenaje del Bicentenario a la Revolución de Mayo, había que poner una placa de las tropas que atraparon a los contrarrevolucionarios, no al contrarrevolucionario que se opuso a esa junta que inició el proceso revolucionario, ¿no? Eso demuestra también un poco que en la historia muchas veces los apellidos suenan, pero muchas veces no se sabe qué pasó o qué hicieron, ¿no? Algo así, ¿no? Exacto. Pasa con los nombres de las calles, ¿no? Uno nunca sabe bien dónde vive, digamos, el nombre de las calles, cómo se construyen. Eso también tiene una historia, eso también se estudia, es bien interesante, lo hacen los geógrafos y los historiadores, que están trabajando todas estas cuestiones de los monumentos y las memorias en las ciudades y esas marcas, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la construcción de la historia de Córdoba, ¿no? Claro, claro. No es nuevo. Exactamente. En ese contexto del 2010, también el gobierno de Córdoba inauguró la estatua de Bustos, dejó Montina Bustos a caballo, ¿no? Ahí en las puertas del Parque Sarmiento. Tiene que ver con la construcción de una historia de una Córdoba separatista. Ah, es verdad. Claro, claro. ¿No? Que tiene, digamos, una autonomía y que mira con cierta autonomía y con cierto recelo las decisiones que se han tomado de Buenos Aires. Es algo que nos atraviesa hasta el día de hoy. Totalmente. Mira, Tom. Totalmente. Mira, Tom. Estos contrarrevolucionarios, estos hombres, ¿no? Todavía son recordados por algunas plumas de Córdoba del siglo XXI, ¿no? Como víctimas. Como víctimas de los herejes y de los jacobinos de Buenos Aires. Y digo yo, pero se oponían a la junta, ¿no? De esa junta que inició un proceso revolucionario. Estos varones se oponían a los cambios que estaban surgiendo en Buenos Aires porque se les terminaban los negocios. Claro. Porque se les terminaban sus posicionamientos políticos. Obviamente, más allá de su fidelidad al rey, su amor al rey, ¿no es cierto? Eso no lo podemos comprobar. Lo cierto, el enclave social y político que tenían hacía que, obviamente, iban a perder sus lugares y sus poderes sociales, que es lo que ocurrió en muchos casos, ¿no? Y además, se dice, ¿no? Y eran hombres, además, que tenían fuerte influencia en el comercio. el caso de la familia Allende iba a perder, indefectiblemente, en el inicio de un proceso revolucionario, los negocios que estaban teniendo en la ciudad, además, ¿no es cierto? Y con el comercio, con el Alto Perú. Por lo tanto, entonces, no estamos hablando de una fidelidad ciega, de un amor ciego, un rey, sino que hay otros intereses, ¿no es cierto? que marcaron exactamente a los contrarrevolucionarios. Y esto me parece también importante decirlo. Tampoco se dice, por ningún lado, prácticamente, que estos hombres, cuando decidieron posicionarse en contra de la Junta en la ciudad, iniciaron una persecución política horrorosa contra quienes adherían a la Junta de Buenos Aires. Tomaron preso gente, le confiscaron los bienes, ¿no? Las actas del Cabildo de ese entonces lo dicen. Por lo tanto, hay una historia de victimización que no es real, ¿no? Pero que ha ido pasando generación tras generación y dejan estas marcas, ¿no? En los monumentos, en los museos, que es importante interpretar. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. De alguna forma, la corrección, por así decirlo, de la importancia que tienen las figuras en la historia, también son parte de un relato en el cual, bueno, estas investigaciones que de alguna forma estamos desarrollando, que está desarrollando Jacqueline, llevan también a esto, ¿no? A volver a escribir un relato en el cual muchas veces, como decíamos al principio, en la escuela nos enseñaron ciertas figuritas, por así decirlo, pero bueno, también hay algo que está bueno que es investigar, ¿no? Me parece que es algo también hablando justamente en el Día del Periodista, una de las labores, ¿no? en la que nos toca a todas las personas, creo, hacer este trabajo, ¿no? De poder investigar, que también es uno de los derechos humanos importantísimos, ¿no? Como buscar la información. Exactamente, ¿no? el derecho a la información, el derecho exactamente a la educación, son derechos humanos, por suerte vivimos en un momento histórico que son reconocidos como tales, como tales, digo, en el marco de la letra de las convenciones internacionales que tienen vigencia en nuestro país, pero que en la vida cotidiana y en el marco de las políticas que vivimos a nivel nacional, no siempre se efectivizan, también hay que decirlo, ustedes tienen un gran desafío, ¿no? En estos tiempos como periodistas también y nosotros también como investigadores, entonces me parece que lo genial está poder hacer esto, poder dialogar, poder nutrirnos digamos, cada uno desde sus experiencias y de sus saberes para poder visibilizar estas cuestiones que estamos hablando hoy, ¿no? Así es, así es. Excelente, Jacqueline, la columna de hoy, por supuesto vamos a detener nuestro canal de YouTube. ¡Pi!